Ya se fijaron que el método de trabajo es exactamente el mismo, ¿verdad? Significa que tengo el caso B en el cual alfa al cuadrado menos W sub cero al cuadrado es igual a cero. En ese caso alfa es igual a W sub cero. Si ese es el caso, entonces S1 va a ser igual a menos alfa y va a ser igual a S2. Voy a tener dos raíces reales iguales. En ese caso, muchachos, ¿cuál sería la respuesta? Exponencia de la menos alfa 3 multiplicado por A1 más. La exponencia de la menos alfa 3 por A2 T exponencial. Miren. Y todos los problemas de circuitos de orden 2 que ustedes tengan se van a trabajar de la misma forma. Una vez que encuentren la ecuación diferencial, sale más fácil trabajarlo porque ya saben que solo van a tener tres opciones. encuentran las raíces de la ecuación diferencial y entonces lo trabajan para que les queden esas tres opciones, ¿verdad? Encontrando alfa y W sub cero. Para cada circuito se va a trabajar así. Ya van a ver cuando trabajemos con los circuitos de segundo orden con fuente que hacemos lo mismo. Lo único que va a estar igualado a una constante. En ese caso nos va a quedar una respuesta forzada más una respuesta homogénea. De momento nos está quedando exclusivamente la respuesta homogénea. Porque la alimentación del circuito es única y exclusivamente debido a las condiciones iniciales. Estamos claros en eso, ¿verdad? Se alimentan porque tienen condiciones iniciales. Si no tuviera por lo menos uno de los dos condiciones iniciales, entonces el circuito, por supuesto, no se va a poder alimentar. Ahora, si alfa cuadrado menos W sub cero al cuadrado es menor que cero, esto significa que alfa es menor que W sub cero, entonces las posibles respuestas son uno, dos, igual a menos alfa, más menos j, raíz de W sub cero al cuadrado menos alfa al cuadrado. Como ya lo conocíamos. Siendo lo que llamamos WD igual a raíz de W sub cero al cuadrado menos alfa al cuadrado. Lo que es una frecuencia amortiguada, ¿verdad? En este caso, el voltaje del capacitor tendría la forma E a la menos alfa T. Fíjense bien. B1 coseno de WDT más B2 seno de WDT. Esas son las formas homogéneas. Son las respuestas naturales que tienen los circuitos. Tanto el circuito RLC serie como el circuito RLC paralelo. ¿Por qué les digo que son las respuestas naturales? Porque la alimentación viene exclusivamente de las condiciones iniciales. Y con las condiciones iniciales, nosotros encontramos los valores de las constantes. En el caso de que sea el circuito RLC serie, necesitamos dos condiciones iniciales. La constante del inductor en el instante cero y la constante de la derivada del inductor en el instante cero más con respecto al tiempo. Por supuesto, para encontrar eso voy a necesitar también la constante del capacitor. Pero yo les digo que eso es lo que necesito. Ahora, si lo que tengo, lo que estoy encontrando es el voltaje del capacitor, entonces, ¿cuáles serían las condiciones iniciales que necesito? Ajá, muchachos. Perdón, casi no lo entendí. Miren que es el voltaje del capacitor. Si yo quiero encontrar las constantes A1 y A2, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Necesito BC de cero y necesito la diferencial de BC de cero más con respecto al tiempo. Cuando resuelvo una ecuación diferencial de orden dos con respecto a la variable que estoy trabajando, siempre voy a necesitar esas dos condiciones. la condición de la variable con respecto a cero y la condición de la derivada de la función con respecto a cero en el tiempo cero más. El 100% de las veces van a necesitar eso. ¿Eso es para encontrar A1 y A2, señor? Sí. Ok. Para resolver el problema, porque para resolverlo necesita encontrar A1 y A2. Ahorita solo tenemos planteado la forma, pero si lo quiero encontrar completo, necesito esos valores. Siempre que ustedes tengan una ecuación diferencial, toda la vida van a necesitar la variable en... O sea, la... La variable en base... ¿Cuál es la base de la ecuación diferencial? En cero. Y la derivada de esa función, de esa variable, en cero más. Siempre. El 100% de las veces. De hecho, eso es de ecuaciones diferenciales, de circuitos. Ahora, ya sabemos el tipo de respuesta que tenemos. Vamos a ver cómo nos quedarían aquí las condiciones iniciales para este circuito. Ya para terminar hoy. Ya sabemos que tenemos dos condiciones base. Tenemos que IL de cero es igual a I sub cero y tenemos que BC de cero es igual a B sub cero. Entonces, miren, ya tenemos BC de cero. ¿Cómo encontrarían ustedes la derivada del voltaje? De hecho, ya la tienen ahí, ¿verdad? En esta ecuación, ¿ves? ¿Sustituyeron entonces? Sí, miren. Tienen IR de cero más, tendrían que sustituir, más IL de cero más, más IC, pero IC es C por la diferencial de BC de cero más con respecto a T, ¿verdad? Y ahí ya está, ¿ves? Eso es lo que necesito. Miren. Significa que la diferencial del voltaje del capacitor de cero más con respecto a T es igual a menos uno sobre C IR de cero más es la resistencia por como IR es igual a IL sería entonces la resistencia por IL de cero más más IL de cero más ¿verdad? Ve, perdón, aquí cometí un error, disculpen. Aquí estamos hablando no es necesario ni siquiera poner eso este voltaje es IR o sea que es BC de cero más entre R porque es la resistencia es la corriente la que estamos encontrando no el voltaje. Miren la corriente entonces aquí esta se lo voy a poner IR de cero más es igual a voltaje del capacitor de cero más sobre R eso fue lo que sustituí a IR ¿y cuánto vale el voltaje del capacitor de cero más muchachos? Ajá ¿cuánto vale el voltaje del capacitor de cero más? ¿cuánto vale el voltaje del capacitor en el instante cero? Ya no se escucha nada perdón en cero más el voltaje en el instante cero que es el mismo en cero menos que en cero más que en cero porque el voltaje en el capacitor no varía de forma instantánea B sub cero exactamente B sub cero sobre R más ¿y cuánto vale IL de cero más? que es lo mismo que IL de cero Y sub cero Y sub cero miren Ya tienen para el circuito RLC sin fuente tienen BC de cero y tienen la derivada de BC de cero más Ya con eso puedo encontrar los valores de las constantes Consultas hasta aquí muchachos Hasta ahorita todo bien Miren les recomiendo estoy revisando los exámenes porque se los voy a entregar esta semana ambos exámenes el primero casi lo termino de revisar ya y el segundo pues espero entregárselo a final de esta semana porque la otra semana va a ser la reposición de hecho posiblemente el viernes ya nos vamos a poner de acuerdo con la gente que necesite hacer reposición Ahí vamos a el asunto es que lo que me preocupa a ver es eh que conceptos básicos que ni siquiera son de la clase de circuitos los están fallando o sea hay unas cuestiones ¿cómo? o es que no está hablando casi no les escucho yo no le estaba escuchando nada de lo que están diciendo ahorita ah bueno si es que es falla de internet si les comentaba muchachos que lo más seguro hoy les voy a entregar su primer examen y posiblemente pasado mañana por ahí es o el les voy a entregar su segundo examen para porque la reposición va a ser la otra semana ¿verdad? porque la siguiente semana dentro la otra semana terminamos clases ya entonces la semana siguiente la semana del 6 al al 6, 7, 8, 9, 10 ¿verdad? esa semana va a ser eh para hacer nada más el tercer examen no me da chance de hacerles tres exámenes para que repongan cada uno y todo eso no a tiempo es muy corto el periodo la verdad entonces les digo que lo que me preocupa es ver que conceptos básicos cosas vaya como esto que les acabo de preguntar ¿qué cosa es? ¿VC de cero más? ¿qué cosa? y como que no terminan o sea no leen mucho la la parte teórica eh creen no sé tengo la impresión que piensan que todo es puro matemático puro resolver y no es así muchachos la parte matemática es la parte menos importante la parte más importante es el análisis si ustedes hacen bueno el análisis la parte matemática les sale automático lo importante no es ponerse a resolver circuitos como locos sino que es entender cómo se resuelven miren ahorita con esto miramos dos circuitos típicos ya con esto sinceramente bastaría para que ustedes resolvieran cualquier circuito con fuente o sin fuente porque el cerebro ya les dice que el análisis va a ser parecido sin embargo lo vamos a ver acá ¿verdad? cómo se trabaja pero ya la forma el formato ya lo aprendieron y a veces yo me pongo a hablar de algo que yo asumo que ya conocen porque ya el formato es el mismo el repetitivo y parece que fuera todo nuevo como que no hubiéramos visto nada en la clase anterior eso sí me tiene un poco preocupado les aconsejo que lean más muchachos entiendan más la teoría analícenla la práctica va a ser extremadamente fácil si dominan la teoría al revés no es tan simple vaya pues muchachos entonces por hoy nos quedamos aquí nos vemos mañana seguimos en contacto analicen estudien y estamos pendientes de las consultas pasen feliz día gracias dinero bueno gracias 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 gracias